Hola de nuevo, me llamo Dolores Herrero, soy doctora en Historia del Arte y mi especialidad son las gárgolas y su iconografía. Hoy vamos a hablar de las gárgolas y su forma escultórica. Con el paso del tiempo, las gárgolas han ido cambiando de forma y estilo. En general, muchos autores coincidimos en que las gárgolas más antiguas son cortas, de aspecto macizo y labra más esquemática y tosca. Suelen ser cabezas de animales, sobre todo de leones, como animal que simboliza fortaleza y vigilancia. Ya en la antigüedad vemos este tipo de gárgolas. Con el tiempo, las gárgolas se van haciendo más delgadas y alargadas. A veces incluso se apoyan en ménsulas para una mayor sujeción. A partir de finales del siglo XIII y principios del XIV, vemos figuras estilizadas, elegantes y con gran detallismo. El arquitecto y restaurador del siglo XIX, Violet de Duc, nos dice que estas gárgolas, largas y delgadas, se ven durante el siglo XIV y no solo figuras de animales o monstruos, sino también humanas. En el siglo XV vemos gárgolas más dinámicas y con gran detallismo también, propias de escultores expertos. Incluso en los primeros años del Renacimiento, se pueden ver algunas gárgolas que conservan el estilo de estas góticas del siglo XV. Hacia la segunda mitad del siglo XVI, se adoptarán formas de quimeras que recuerdan ciertas figuras antiguas, o bien se quedarán en simples tubos o caños, ya que los escultores rechazarán las formas antiguas de las gárgolas, aunque aún seguiremos viendo magníficas gárgolas en el gótico flamíjero. Os animo a que os suscribáis a este canal para saber más sobre estas fascinantes figuras. Así que, hasta pronto, gargoleros y gargoleras.